Es Halloween. Prepárate para pasar los dos días más escalofriantes y aterradoramente divertidos. ¿Qué? A mí me gusta. El 31 de octubre y el 1 de noviembre te esperan risas y sustos a partes iguales en el especial Halloween. Con los episodios más terroríficos y las sagas completas de zombies y monstruos. Especial Halloween. El 31 de octubre y el 1 de noviembre a partir de la 1 en Disney Channel. El 31 de octubre y el 1 de octubre y el 1 de octubre.